El Papa Francisco me envía a Burgos encomendándome el cuidado pastoral de esa ya querida diócesis. Nació en Ávila y regreso a la tierra castellana para la misión que la iglesia me confía. Dejo a esta diócesis de Madrid con un sentimiento hondo de gratitud. Aquí ha tenido lugar mi formación en el seminario, mi tarea como sacerdote y también mi servicio como obispo. Voy a Burgos y voy con lo que tengo, que es esta vida que se me ha regalado y que quiero que sea también regalo para los demás, para todos y cada uno con los que me iré encontrando en el caminar. Y quiero hacer este recorrido unido al buen pastor. Voy con ilusión, con esperanza, con ganas de trabajar. Cuento con vuestra acogida y con vuestra oración. Contad también con las mías, que estoy a vuestra disposición. Gracias. Gracias.